Damos las formales bienvenidas a todas las autoridades, clientes, colegas, familia y amigos que nos acompañan hoy aquí. Dice el famoso tango volver que 20 años no es nada, pero en esta vez, si el mago nos lo permite, vamos a discrepar con él. Y realmente que sí lo es. Y creo que en los tiempos que corren, 20 años es mucho más que cuando Bardell supo cantar, además de los 20 años, no es nada. Y como 20 años no es poca cosa, ese es el motivo de nuestra reunión del día de hoy. En rigor, celebrar entre amigos los 20 años de existencia de Rueda Badi Pereira. Hoy los integrantes del estudio tenemos muchos motivos de alegría y queremos compartirlos con ustedes. En primer lugar, y como siempre, intentamos hacer en este tipo de ocasiones, quisimos realizar un aporte de valor. Y para eso contamos con la destacada presencia del señor Ministro de Economía y Finanzas, economista Fernando Lorenzo, quien nos hablará del Uruguay y su perspectiva futura. Queremos agradecer especialmente la deferencia que ha tenido el señor Ministro en aceptar la invitación, en brindarnos esa conferencia. Señor Ministro, muchas gracias. En segundo lugar, queremos agradecer a todos quienes han hecho posible estos 20 años de fructífero desarrollo profesional multidisciplinario. A nuestros clientes, a nuestros colegas y a nuestro equipo de trabajo. La razón de ser de nuestro proyecto son nuestros clientes. Compartimos especialmente la alegría del hecho de que la mayoría de los que comenzaron a trabajar con nosotros en los inicios del estudio continúan acompañándonos, no solo como clientes, sino también como amigos. Un agradecimiento también a nuestros colegas. El excelente relacionamiento que mantenemos con las firmas y profesionales, y tener el honor de ser consultados por ellos en temas de especialidad en nuestro estudio, es algo que nos llega llena de orgullo y nos distingue como organización profesional. Por 20 años, quienes iniciamos esta aventura, hemos trabajado juntos como socios y como amigos. Mi agradecimiento personal para Daniel y Santiago, y satisfacción de habernos podido mantener juntos en el tiempo, que ya de por sí no es un desafío insignificante. Los desafíos con el tiempo fueron mayores y se sumaron en estos primeros 20 años de vida, socios al estudio, Rafael García y Adrián Gutiérrez, que iniciaron su carrera profesional en la firma, y demuestra así la vocación de apertura y permanencia en el tiempo que tiene nuestro estudio. A ellos les agradecemos el haber aceptado incorporarse a este proyecto con espíritu innovador y excelencia técnica. Estamos convencidos que nuestro mayor valor está en nuestro equipo profesional. Por ello, nuestro reconocimiento a todos los integrantes y en especial a quienes nos acompañan desde hace 10 años o en algún caso inclusive más, concretamente Daniel Telechea, Gabriela Gambarota, Miguel Ordiozola, Pablo Algorta y Francisco Cobas. Muchas gracias. Permítanme culminar diciendo que son muchos los motivos que nos enorgullecen. Nos enorgullece el calificado elenco de clientes que depositan en nosotros su confianza para su asesoramiento, incluyendo a poderes y empresas del Estado y organismos internacionales. También nos enorgullecen las excelentes evaluaciones que el estudio ha venido obteniendo a nivel de las más prestigiosas calificadoras internacionales. Pero nuestro principal motivo de orgullo es haber podido, gracias a todos ustedes, al equipo de trabajo y muy especialmente a nuestras familias, llevar adelante y mantener tan vigente en el tiempo este verdadero proyecto de vida iniciado hace ya 20 años. Una vez más a todos ustedes, muchas gracias por venir a celebrar esta ocasión con nosotros y sin más paso a darle la palabra al señor Ministro. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Creo que de rigor saludar en primer lugar a los organizadores en este festejo. Decían 20 años, es mucho, 20 años de una organización forjada además por profesionales, jóvenes y el trabajo realizado seguramente es una parte bien importante de la vida de cada uno de los que hoy celebra estos 20 años de vida del estudio. Saludar a quienes iniciaron el emprendimiento sería con toda seguridad restringir además y ser muy injusto porque cuando uno llega a una realidad de 20 años seguramente los padres fundadores están conviviendo con esfuerzos de muchos que se fueron sumando a lo largo del tiempo y que son parte del mismo acervo. Así que a Badí, a Rueda, a Pereira hay que sumarle otros que seguramente hoy tienen un papel en la organización que solo fue posible porque esto avanzó pero sin ellos con toda seguridad y sin ellas sería muy difícil poder celebrar 20 años y de esta manera invitando amigos, clientes, a desafiar lo hecho con una expectativa de qué manera se sigue hacia el futuro. Y me parece que eso de festejar 20 años hacia atrás se les ocurrió que el título de la propuesta que me hacían de cómo titular mi intervención era pensar el Uruguay en 20 años más. Mientras que describir una historia de lo ocurrido de 20 años ya de por sí implica hacer un esfuerzo de síntesis, un esfuerzo de elegir cuáles son aquellos episodios, aquellos hechos, aquellas dimensiones que tienen jerarquía. Cuando se trata de mirar en la misma perspectiva sobre lo que todavía no ocurrió, es un esfuerzo diferente. Decir que es más complicado me parece que también sería un poco atrevido y se parecería mucho a intentar sacar un paraguas de relativización de cada una de las cosas que uno trata de decir y creo que tampoco es el objetivo. El objetivo cuando se nos invita a pensar en perspectiva y sobre todo cuando se nos invita a pensar en perspectiva desde la clave de lo que una sociedad en su conjunto está haciendo, implica asumirlo con cierta disciplina. Esa disciplina ayuda a decir de qué podemos hablar, de qué no podemos hablar y de cómo acotar los márgenes de incertidumbre lógicos de mirar hacia el futuro en clave de lo que podríamos llamar el esfuerzo razonable, pero sin lugar a duda el esfuerzo que hay que hacer para construir cualquier cosa en 20 años. O sea, sería absolutamente absurdo que a la incertidumbre lógica de pensar en el futuro le sumáramos la incertidumbre de con cuánto esfuerzo, con cuánto rigor y con cuánta dedicación vamos a hacer las cosas. Entonces, yo trataré de disciplinar mi abordaje acerca de lo que creo que es relevante para pensar en Uruguay en clave de las próximas dos décadas, a partir de algunas reglas que disciplinen y que ayuden a continentar la lógica incertidumbre de la mirada hacia el futuro y de la mirada prospectiva. No sin antes decir que la mirada prospectiva es algo absolutamente relevante en una sociedad, en una organización, en una familia, en una persona, y refleja probablemente el horizonte de la prospectiva, representa el rigor y la asiduidad con la que se piensa en prospectiva es casi de las cosas que distinguen quien está mirando al futuro para construir algo y quienes no necesitan mirar el futuro porque no tienen nada para construir. O sea, el ejercicio de prospectiva es necesariamente un ejercicio que se realiza sobre la base de un proyecto en construcción. He visto muy pocas veces ejercicios de prospectiva esencialmente descriptivos y que carecen de valor en términos de la construcción humana. Por tanto, una sociedad que piensa en el futuro y se interpela acerca del futuro en clave de identificar lo que resta por hacer, es en sí mismo un reflejo de la preocupación acerca de ese futuro. Y si lo transforma más en un esfuerzo útil para tratar de construir, eso que se mira como posible desafío hacia el futuro, el ejercicio de prospectiva muestra de alguna manera una suerte de confianza en que es posible desde el presente construir un futuro sobre la base de seguramente el esfuerzo humano, el esfuerzo que han realizado todos los del estudio en estos años y el esfuerzo que todos los uruguayos han realizado en estos años. Entonces, en aras de ponerle un poco de disciplina, diría lo siguiente, si nos imaginamos que los próximos 20 años, en materia de desempeño económico, social, institucional, van a ser una réplica de estos últimos 20 años, creo que se comete un grave error. O sea, el mecanicismo en la prospectiva es la primera opción que quisiera descartar absolutamente. ¿Por qué razones? Porque durante los años pasados, durante los últimos 20 años, nuestro país, nuestra sociedad, ha sufrido un conjunto de transformaciones, ha sufrido un conjunto de cambios, ha vivido un conjunto de hechos absolutamente relevantes que no hay que pensar que ni los que se quieran calificar como buenos, ni los que se quieran calificar como malos, ellos van a estar mirando hacia el pasado, dando una aproximación certera de lo que va a ocurrir en el futuro. Por tanto, cualquier proyección, y hablando de materias económicas, cualquier proyección que mire acerca del crecimiento de los últimos 20 años, y trate de hacer, en base a eso, una proyección hacia el futuro, mecánica, simple, ni mirando 20, ni mirando 10, ni mirando 5, ni probablemente mirando horizontes tan diversos como a ustedes se les puede ocurrir, podemos pensar que la mirada en prospectiva implica una, de ninguna manera puede implicar una extensión mecanicista, y mucho menos en lo que se refiere a aspectos que van a influir decididamente sobre el horizonte de bienestar en el que esperamos que transcurran en estos próximos 20 años. También implica aceptar que hay un conjunto de transformaciones y cambios ocurridos en estos 20 años, que algunos tienen carácter duradero, permanente, y que son parte del activo con el que vamos a mirar al futuro. Hoy tenemos una economía, una sociedad, unas instituciones, un ordenamiento jurídico, unas oportunidades bien diferentes, porque han sido transformadas en estos últimos años por un esfuerzo bien importante de parte de todos los uruguayos. Hace 20 años atrás, las expectativas, 20 o insisto, o cualquier periodo arbitrariamente elegido de nuestro pasado un poco más remoto, difícilmente nos imaginábamos que algunas de las transformaciones y reformas que hoy ya han sido realizadas, ellas podían llevarse adelante. Reformas en la economía, tan importantes como, a mi entender, las que tienen que ver con un proceso de internacionalización de nuestra economía, que comparado con una estructura económica preexistente, 20 años atrás, 25 años atrás, ha sufrido una transformación notable. Que ningún indicador, créanme, ningún indicador de apertura, ningún indicador que diga cuánto exportamos, cuánto importamos, es capaz de reflejar en su cabalidad lo que hoy representa el escenario económico comparado con el de hace 25 años en materia de lo que implica la inserción de la actividad económica, los negocios, los sectores productivos, de bienes, de servicios, con lo internacional. Y eso es un cambio que es, es un cambio probablemente de los más relevantes que han ocurrido en la economía uruguaya, y que se ha extendido en los últimos años, además, y eso con mucha intensidad, a lo que para mí es uno de los cambios más importantes que han ocurrido en la dinámica económica, y es de haber sido una economía de muy baja inversión y de escasísima capacidad de atraer a inversores internacionales para realizar negocios de riesgo en nuestro país, el Uruguay del presente es un reflejo de que la internacionalización no sólo abarca corrientes comerciales, no sólo intensifica y cambia las lógicas de toma de decisiones en las empresas, en los mercados, complejiza y desafía de manera mucho más directa por una competencia mucho mayor que la que teníamos 25 años atrás, sino que además, buena parte de los proyectos de riesgo que se realizan en Uruguay, se realizan de una manera muy distinta como se realizaba en el pasado. Porque quienes van a tomar la decisión de invertir, uruguayos o extranjeros, el menú de opciones de localización que tienen es más amplio que el de nuestro territorio nacional. A la hora de tomar una decisión de inversión, cuando una economía es cerrada comercialmente, pero además muy específica en cuanto a que los proyectos de inversión de los inversores miran como horizonte, esencialmente desde la lógica nacional, miran sólo lo que ocurre en la economía local y la comparamos con lo que está ocurriendo hoy en la que buena parte de las alternativas de inversión han sido evaluadas severamente y puestas bajo el crisol de lo que podríamos llamar muchas opciones, muchas más que las limitadas opciones en materia de inversión que teníamos hace 25 años. Esto implica una mirada menos de lo local y mucho más de lo internacional. O sea, hoy los propios inversores industriales, uruguayos, comerciantes, industrias como las del software, las ideas de dónde erradicar sus inversiones, dónde realizar las plataformas principales de sus negocios, se han internacionalizado de una forma mucho más importante. Por tanto, el nivel de internacionalización de la economía de hoy, de las decisiones más relevantes de la economía, es probablemente una transformación que en primer lugar no se va a revertir hacia el futuro, difícilmente se vaya a revertir. Y en un mundo en el que nosotros somos parte de un proceso que muchos otros han vivido, permítanme decir que en los próximos años, en los próximos 20 años, y probablemente más allá de ninguna tentación proteccionista ni ninguna actitud de reflejo internacional provocada por adversidades que algunos países centrales pueden vivir, más allá de cualquier consideración, los procesos de internacionalización llegaron para quedarse y pensar el futuro de la economía uruguaya sin esa internacionalización me parece decididamente un ejercicio que lo vaciaríamos de contenido. O sea, cualquier intento de hacer prospectiva con una reversión dura acerca de los niveles de internacionalización de la economía, de los negocios, sería verdaderamente no sólo poco factible, sino que empobrecería de manera muy notoria el ejercicio en prospectiva. Uno de los segundos cambios más importantes que han ocurrido en nuestro país, y probablemente uno de los que tiene más significación desde el punto de vista productivo, y es que en los últimos años Uruguay ha tenido una forma de expansión económica que tiene por primera vez, al menos desde que se llevan estadísticas económicas, un rasgo que yo creo que es muy importante de clave al futuro, y es que no sólo hemos tenido en los últimos años registros de crecimiento muy elevados, comparativamente con nuestra historia muy elevados, sino que por primera vez, si tratamos de decir a qué es atribuible el crecimiento, a qué es lo que ha hecho en materia de esfuerzo humano que explica ese crecimiento, pues siempre el crecimiento económico de alguna manera es un reflejo, hasta contablemente uno puede hacer un ejercicio de quién se lleva o quién aporta qué a ese crecimiento, y prácticamente este crecimiento muy por encima del que hemos tenido históricamente, muy por encima, prácticamente hemos triplicado los registros históricos de largo plazo en materia de crecimiento, nuestro propio crecimiento, y por primera vez Uruguay es un país que empieza a tener registros de crecimiento superiores al promedio de una región, la que nunca logramos superar desde que se llevan estadísticas económicas, que en nuestra América Latina y en estos últimos 8 años lo que ha ocurrido es efectivamente que por primera vez, no sólo altos registros de crecimiento, sino comparativamente con otros que lo están haciendo relativamente bien en materia de expansión económica, nosotros estamos haciendo un poco mejor que el promedio. Y estas elevadas tasas de crecimiento económico tienen una peculiaridad. Si nosotros tratamos de ver a tecnología dada, o sea, sin ningún cambio tecnológico, mecánicamente, si lo hubiéramos incorporado los trabajadores que se incorporaron en estos años a los procesos productivos, y los esfuerzos de inversión pura y dura, de incorporación de maquinaria y equipo a las tecnologías dadas, insisto, no llegaríamos a explicar la mitad del crecimiento ocurrido en estos años. O sea, más de la mitad del crecimiento económico registrado en Uruguay en la perspectiva de los últimos 7 u 8 años es atribuible enteramente a transformaciones muy importantes en la estructura productiva, cambios en la productividad y cambios en lo que los economistas llaman productividad total de factores, que es ni más ni menos que la demostración de una ignorancia respecto a qué hay adentro de eso. Detrás de eso lo que hay es una enorme cantidad de transformaciones de los procesos productivos que hacen que la gente sea más eficiente que lo que lo era, y que las maquinarias, los equipos, las infraestructuras sean mucho más útiles para generar valor que en el pasado. Eso es lo que está ocurriendo en la economía uruguaya. No sólo iniciamos un proceso de crecimiento económico, sino que hacia el futuro, el crecimiento económico tiene un antecedente inmediato a tener en cuenta que es este sesgo, un sesgo, una peculiaridad del crecimiento, es que por primera vez más de 3% del crecimiento anual de Uruguay es atribuible a cambios en la estructura productiva. Y por supuesto, este es un enfoque global en el cual encubre de algún modo tres tipos de situaciones muy diferentes y que cada uno de ustedes incluso puede tener experiencia y ponerle ejemplos a esto que voy a decir. Detrás de estas cifras globales hay aportes y cambios en la estructura de productividad de la economía que duplican, triplican o más que duplican y triplican los niveles promedios de la economía. Hoy ustedes podrían tener múltiples ejemplos de sectores, ámbitos de la economía en los que verdaderamente esto que yo estoy insinuando a nivel global se ha exacerbado. Esos son los sectores en los cuales el proceso de cambio tecnológico, los cambios en la productividad han provocado sin lugar a duda transformaciones más drásticas respecto a nuestro pasado productivo. Y encubre también que hay sectores que lo han hecho tan solo como el promedio y que no han logrado distinguirse y hay sectores en los que de alguna manera sigue siendo su proceso de crecimiento y su proceso de acumulación, permítame decirlo de una forma un poco vulgar, tracción a sangre. Porque cuando uno, el crecimiento es tan solo incorporar más trabajadores con la misma tecnología o más capacidad productiva con las mismas capacidades productivas, bueno, es un crecimiento con mucha menos capacidad de transformación. ¿Por qué este dato es importante hacia el futuro? Porque si tratamos de pensar en clave de 20 años y sin intento de proyectar tendencias, como decía, mecánicamente y mucho menos esta en materia de productividad total de factores, nosotros tenemos un escenario en el que la continuidad del crecimiento ahora ya no es descriptivo lo que voy a decir, es un enorme desafío que tenemos hacia el futuro, y es que si tenemos una situación de pleno empleo de los recursos humanos más calificados de nuestra sociedad, y si tenemos tensionadas nuestras capacidades infraestructurales y nuestras capacidades físicas de producción en los sectores más eficientes de la economía, si estamos al límite de lo que podemos obtener con los recursos más valiosos y mejor aplicados del Uruguay. El reto hacia el futuro en materia de productividad es absolutamente esencial y absolutamente formidable. Y si no introducimos esta clave en términos de que es posible plantearse ese desafío porque hemos realizado una trayectoria que nos permite ser verdaderamente optimistas en términos de la capacidad que tengan nuestros empresarios, nuestros trabajadores, nuestra producción de seguir engendrando cambios muy importantes. Pero si no lo hiciéramos, si no lo hiciéramos y tratáramos de proyectar hacia el futuro nuestro crecimiento poblacional, que como todos ustedes saben, no es de los más elevados del mundo. Si le agregáramos la ocupación de los hoy desempleados, que no son los recursos humanos más calificados, ni los que tienen más experiencia productiva, ni más posibilidades de ser utilizados en procesos muy complejos tecnológicamente. Y los ponemos con los actuales niveles de inversión productiva hacia el futuro. Y tratamos de decir, ¿nos va a ir igual de bien que lo que nos fue estos años? Yo voy a responder rotundamente no. No hay ninguna posibilidad de que sobre la base de los recursos ociosos o previsiblemente en un crecimiento vegetativo hacia el futuro, sin asumir fuertemente el reto del cambio estructural, si ustedes quieren, de ese cambio que necesariamente tiene que ocurrir en el lado de la producción. Difícilmente podamos reflejar hacia el futuro en ese espejo que es el presente entre el futuro y el presente, difícilmente podamos reflejar mecánicamente el pasado inmediato. No hay posibilidad, no hay posibilidad de que ese crecimiento, ese crecimiento económico que hemos tenido estos años y sus características, y a algunas de ellas me voy a referir, ahora sea proyectable hacia el futuro. ¿Y esto qué significa? Significa mucho en términos de lo que necesita hacer nuestra sociedad, nuestras empresas, nuestros trabajadores en materia de productividad, eficiencia y cambio tecnológico. Y esto ocurre en un escenario que permítanme decir, hay buenas razones también para creer que en sectores muy claves de la economía y muy grandes, nada pequeños, la distancia tecnológica entre las tecnologías que estamos utilizando y las fronteras disponibles de las tecnologías más difundidas, necesariamente la distancia en algunos casos no es muy grande. Hoy hay múltiples sectores en que no solo hemos tenido cambios muy importantes de productividad, sino que hay sectores muy fuertemente competitivos que están funcionando muy cerca, en algunos casos, muy cerca de las fronteras tecnológicas más eficientes. Eso implica, de alguna manera, retos. Y asumir el reto de la heterogeneidad. Así como hay actores que están en la frontera tecnológica, en los mismos sectores hay actores que están muy lejos de las fronteras tecnológicas. Y eso es un elemento inherente al cambio estructural, inherente al cambio en la estructura productiva, pero especialmente relevante cuando se trata de hacer un ejercicio en prospectiva. Y un ejercicio en prospectiva en esta materia implica necesariamente elevar los temas vinculados a la innovación, el cambio tecnológico, la organización de la producción, la eficiencia y el conjunto de eficiencias mirados en clave de relaciones entre empresas y entre sectores como uno de los desafíos absolutamente fundamentales para el futuro. Nuevamente, si nos proyectamos mecánicamente desde la experiencia reciente hacia el futuro, nos vamos a encontrar que a falta de un esfuerzo de transformación productiva, de incrementos de productividad y de ganancias de eficiencia muy importante, difícilmente ocupando a los desocupados o simplemente con los niveles de calificación actual de nuestra mano de obra, o simplemente con la utilización de nuestras capacidades y tecnologías disponibles, difícilmente conseguiremos repetir y replicar resultados distributivos exitosos. Porque finalmente y a largo plazo, y cuando a uno le invitan a pensar en clave de 20 años tiene que sentirlo como un ejercicio de mediano a largo plazo, difícilmente sin que entren en juego en lo productivo y en lo distributivo. Los problemas de calificación de los trabajadores, la formación y la educación de los uruguayos difícilmente pueda encontrarse una senda de continuidad del progreso económico y de mejoras distributivas que sea compatible con avanzar hacia lo que querríamos llamar más desarrollo económico. Por tanto, en el eje productivo y en la forma en que se organice nuestra producción y en la forma en que se asuman los retos en materia de productividad y eficiencia, nos vamos a estar jugando simultáneamente la capacidad de continuar progresando económicamente y al mismo tiempo nos vamos a estar jugando los resultados en materia de distribución. Porque si alguien piensa que mecánicamente con una continuidad de algunos de los factores que estuvieron explicando el crecimiento en estos últimos años, solo algunos, vinculados al entorno internacional. Por ejemplo, el impulso que sin duda han aportado a nuestros países, al nuestro en particular, las mejoras de los precios de exportación de muchos productos. Si nosotros nos imaginamos mecánicamente cuál es el aporte hacia el futuro de una continua mejora de los términos del intercambio y de los precios de exportación, seguramente podríamos aceptar, y es indudable aceptarlo, que va a haber un factor de crecimiento del cual nos vamos a poder aprovechar. Pero permítanme decir que si pensamos que el avance hacia el desarrollo, el avance hacia una mayor prosperidad y una mayor equidad, se puede realizar independientemente de lo que ocurra con estos precios de exportación, con estos términos del intercambio, si no entendemos que esos procesos son muy difíciles de compatibilizar por sí solos como único motor de crecimiento, con algo que asegure mejoras continuas de la producción y mejoras distributivas, estaremos cometiendo un grave error. Si nosotros tratáramos de explicar lo ocurrido en estos años a través del aporte que realizaron estas mejoras de los términos de intercambio, de los precios de exportación, a nuestros países nos encontraríamos con una explicación relativamente limitada. Y estos cambios bien importantes que yo mencionaba en la productividad total de factores, muestran claramente que hay cosas que no son directamente atribuibles a factores exógenos, a factores fuera de nuestro control. Por tanto, si queremos pensar el futuro en clave de continuidad de la prosperidad y de compatibilidad de esa prosperidad con una sociedad que sea cada vez más equitativa, necesariamente el país tiene un reto muy importante del lado de la producción y lo que en la producción ocurra. Dicho esto, deberíamos decirnos en clave en la mirada hacia el futuro. ¿En qué espejo nos queremos mirar o nos debemos mirar? Nos debemos mirar simplemente desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva de ubicar a nuestro país a principios del siglo XXI y mirar hacia atrás y decir el reto que tenemos es de hacerlo mejor en los próximos 20 años de lo que lo hicimos en estos 20 años. Esa es una perspectiva. Una perspectiva, por tanto, en la que nos vamos a medir el éxito o el fracaso en términos de cuánto mejor o cuánto peor lo hacen los uruguayos que realizan esfuerzos los próximos 20 años en relación al esfuerzo y al realizado en los 20 años anteriores. Esta es una perspectiva posible. Hay otra perspectiva que me parece mucho más interesante que no implica una competencia entre nosotros, una competencia entre decir si los esfuerzos de los próximos 20 años le tienen que ganar o no al pasado. Es decir, cuáles son los ejes de evolución que si ocurren lo consideraríamos los uruguayos un avance de cara a 20 años más. O sea, interpelarnos hoy sobre qué cosas consideraríamos dentro de 20 años que implican necesariamente un avance reconocible por parte de los uruguayos. Y cuál es el conjunto de datos de la realidad que son activos para encaminar ese trabajo y cuáles son otras cosas que nos quedan por construir y que vamos a tener que trabajar para realizarlo. Yo diría, y eso necesariamente implica tener una mirada comparativa y aceptar que este desafío hacia el futuro está alimentado entre muchos aspectos en nuestro país porque hay realidades económicas y sociales que reconocemos que son de mucho mayor desarrollo y de mucho más bienestar que el nuestro. Me parece que este es un tema absolutamente fundamental. O sea, pensar en clave de 20 años y de lo que vamos a llamar progreso o no en 20 años tiene que ver con la distancia que nos separa de lo que tenemos hoy con lo que otras sociedades y otros países y otras realidades han construido. Y me parece que hay que mirarlo en términos de acortamiento de brechas necesariamente y no tener una mirada exclusivamente nacional de este problema. Y creo que esto además es compatible con ese proceso que ha ganado mucho espacio en nuestro país que es no mirarnos el ombligo y tratar de verdaderamente entender de lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo bien o mejor que otros y qué cosas estamos haciendo razonablemente de manera imperfecta o algunas cosas que estamos haciendo decididamente mal en la comparación internacional. Y está muy claro que los países que tienen más nivel de desarrollo que nosotros tienen un nivel de ingreso per cápita considerablemente más alto que el nuestro. Por tanto, el reto de la prosperidad hacia el futuro es un reto necesario para validar cualquier esfuerzo de colectivo que conduzca hacia algo que vamos a llamar o queremos llamar más desarrollo. Claramente podríamos decir Uruguay ha alcanzado un nivel de ingreso per cápita que lo sitúa en eso que podríamos llamar los países de ingreso medio. Y hay toda una literatura para mí tremendamente periodística que habla de que los países de recta media enfrentan una suerte de trampa. Una suerte de trampa que es llegar a estar en media tabla y que ahí ocurre como una especie de cambio gravitacional que hace que haya umbrales de resistencia para poder seguir la carrera y que es posible además que ese umbral nos pueda ser superado y que opere como un mecanismo de contención de crecimiento. Yo creo que si entendemos el futuro en clave del esfuerzo que hay que realizar en materia de lo que estábamos hablando referido a los cambios en la estructura productiva, los cambios en la productividad, el papel de la innovación, el papel que juegan los recursos humanos y el proceso de calificación de los recursos humanos y la forma de inyectar el concepto de mejora productiva y de mejora de la eficiencia fuertemente, yo creo que no hay trampa posible. O sea, la trampa aparece cuando hay un país que quiere parecerse demasiado a aquellos que lo han hecho mejor y no están dispuestos a construir las bases para que eso sea así. La trampa consiste en querer acelerar más de la cuenta y querer hacer que lo que es posible con esfuerzo se trate de hacer posible sin esfuerzo. Y yo creo que la trampa más peligrosa de un país que viene progresando es no acompasar el esfuerzo colectivo a lo que es nuestra propia valoración del éxito y el fracaso que estamos realizando como sociedad. En lo económico este es un aspecto absolutamente esencial. Y hay países que tienen más renta per cápita que la nuestra, en primer lugar porque hay muy buenas razones para que así sea. porque tienen fundamentos desde el punto de vista de la productividad y fundamentos desde el punto de vista de la eficiencia de su aparato productivo que justifican que hayan hecho esos resultados y que no tengan resultados más parecidos a los nuestros. Y me parece que este es el primer elemento mirado sobre qué nos queremos comparar. Si nos queremos comparar con quienes los han hecho mejor en materia productiva tenemos que asumir el reto de la productividad, la eficiencia. Eso que es verdaderamente el concepto de cambio estructural en la producción. Y que el cambio estructural en la producción es esencialmente algo que tiene que ver con la composición de la producción pero sobre todo con las técnicas que se utilizan para producirlo. El cambio estructural puede ser una aparición de nuevos sectores pero también una transformación vertiginosa y tremendamente importante de lo que ya hacíamos y hacerlo mucho mejor de lo que lo hacíamos. De eso también se trata. Si nos miramos en clave de quienes han alcanzado mayores niveles de bienestar, mayores niveles de desarrollo que nosotros, esas sociedades son más equitativas que las nuestras. En general las economías que tienen, en las que queremos mirar 20 años hacia adelante para después medirnos en términos de nuestro progreso, son sociedades considerablemente más equitativas. Más equitativas en la distribución del ingreso, dirían algunos, y podríamos concentrarnos en una discusión fuerte y profunda acerca de los rasgos de la distribución del ingreso, pero sobre todo en la cantidad de derechos que tienen y ejercen los ciudadanos. Los problemas de equidad no son ni todos monetarios, ni todos económicos, ni todos pasan por organizaciones e instituciones que funcionan en la lógica de asignación de recursos del mercado. Estamos hablando de que los niveles de mayor equidad social implican disponer y ejercer efectivamente de más derechos y ejercerlos efectivamente que los que tenemos hasta el momento en nuestro acervo social. Si nosotros nos creemos también que progresar es tan solo, progresar es tan solo, prosperidad y ampliación de derechos, y ampliación de capacidad de ejercer los derechos, estaríamos minimizando factores que tienen enorme trascendencia, sobre los que Uruguay tiene posición destacada, pero que va a tener que seguir teniendo posición destacada a nivel internacional, que es en la calidad de las instituciones, la calidad de las políticas, y en la forma en que las instituciones, las políticas y las reglas de conductas, en la que lo jurídico, entre otras cosas, no juega un papel absolutamente fundamental. Las claves del funcionamiento de las instituciones que regulan las economías modernas, y la calidad de esas normas y de ese apego real al cumplimiento de esas normas, es un tema absolutamente fundamental. Hacia cómo funcionan las decisiones individuales. Instituciones aptas para generar prosperidad y equidad, son distintas que instituciones que son capaces solo de generar prosperidad. Nosotros podríamos elegir en una lógica absolutamente economicista y primaria, es decir, fortalezcamos reformas y transformaciones que lo que hagan es simplemente darnos la posibilidad de crecer que ya lo otro va a venir. El resultado es que si hacemos un ejercicio de este tipo, nos podemos encontrar al final con un resultado muy desequilibrado, probablemente con un PIB per cápita más elevado que el que hemos tenido, pero con una sociedad que en rasgos sociales, distributivos, y en materia de sus instituciones, difícilmente se parecen a eso que hoy han construido las sociedades y las economías más prósperas y que han generado más bienestar que la nuestra. Por tanto, la mirada prospectiva tiene que hacernos ver que algunos de los activos que hemos construido que tienen que ver con lo institucional, es reconocido internacionalmente. Uruguay tiene en esos rankings internacionales, algunos muy valiosos, otros muy poco valiosos. Uruguay tiene posiciones muy destacadas en un conjunto de dimensiones que se ubican dentro de lo que podríamos llamar la calidad institucional del país. Eso es un activo del país, es un activo reconocido, pero no es un activo que esté asegurado por siempre y para siempre, es un activo que se recrea todos los días y que no es solo un problema de cuál es la calidad de la norma ni la calidad del diseño institucional. A lo que se llama funcionamiento institucional es una mezcla de normas, de instituciones, de construcción institucional y al mismo tiempo de actitudes de los actores que hacen que esas normas funcionen como tienen que funcionar. Porque si nosotros reducimos el problema de la calidad institucional a un problema simplemente del imperio del Estado de Derecho, el imperio de la norma, sin entender que el imperio de la norma convive con las actitudes de los agentes, con los incentivos de los agentes, de las familias, de los particulares, de los ciudadanos, seguramente esa pérdida de perspectiva de lo que implica el concepto de institucionalidad nos va a empobrecer el análisis sobre cuál es el bien a proteger. Nosotros no tenemos que proteger tan solo la legalidad, tenemos que proteger que la legalidad en Uruguay se aplica, que es aceptada y que forma un soporte de convivencia sobre el cual las cosas ocurren distinto que en otros lugares en el que están las mismas normas, las mismas instituciones o parecidas, y que tienen un peor funcionamiento de las normas. Y créanme que nosotros tenemos una brecha por delante de mejora de nuestras instituciones, sin la cual cuando miremos 20 años adelante si ese esfuerzo no lo hicimos, si no cubrimos esa brecha de calidad institucional, seguramente no habremos acompasado armónicamente el proceso de prosperidad y equidad con eso que finalmente termina redundando en una sensación de que uno vive en una sociedad mejor que la que vivía 20 años atrás. Sin lugar a duda, el esfuerzo de construir ese escenario a futuro es un esfuerzo colectivo, esto parecería tan simple y tan absurdo marcarlo que quizás parezca de perogrullo, es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo importante, pero es un esfuerzo que tiene algunas claves que a mí me gustaría destacar como último aporte a esta discusión del Uruguay en perspectiva. Difícilmente, difícilmente sea posible construir un escenario de mejoras importantes respecto a la situación actual y una reducción de las brechas con países que lo hicieron mejor que nosotros sobre la base de cualquier intento de hacer predominar ideas simples sobre elaboraciones más complejas y que van a ser más dificultosas, por tanto, de llevar adelante. Si nosotros queremos reducir hacia el futuro la discusión sobre el camino que nos queda por recorrer, en términos de discusiones entre lo público y lo privado, en un simplismo muy grande entre el mercado y el Estado, o entre opciones desde el punto de vista productivo que hacen apriorísticamente juicios de valor respecto a que algunas estructuras productivas apriorísticamente determinadas son mejores que las otras, yo creo que nos vamos a equivocar, dice ya la mente. Porque difícilmente podamos dibujar hoy cuál es exactamente la trayectoria que nos va a aportar mejoras que aporten crecimiento económico, mejoras distributivas, mejoras en la calidad institucional. Difícilmente podamos identificar hoy en qué consisten todas y cada una de esas transformaciones, pero seguramente, con toda seguridad, si elegimos plantearnos el desafío de esas mejoras en términos de opciones simples, burdas, seguramente nos vamos a equivocar. Es deseable que abandonemos todo recurso a enredarnos en discusiones simples sobre un esfuerzo que queda colectivo que es tremendamente complejo y que va a requerir de la cooperación de lo público y lo privado del mejor funcionamiento de los mercados, que vaya si en nuestro país hay márgenes para mejorar funcionamientos de mercados claves, si esto no implica de alguna manera asumir el reto de la transformación de parte de lo público y asimilar que los conceptos de eficiencia y buena administración abarcan necesariamente lo público. Cualquier recurso a la simplicidad en materia de las opciones estratégicas será decididamente un error. Y un error que cuando no teníamos perspectivas de progresar, y esto nos pasó por muchas décadas en Uruguay, aquí nosotros vivimos en una sociedad con tremendo pesimismo respecto al futuro durante muchas décadas. Estos debates hasta los puedo entender. Sobre las condiciones de discusión de viabilidad, de llevar adelante estos cambios que ya ocurrieron, sobre esa plataforma plantear debates simples, dicotómicos, que todo lo resuelven inclinando la balanza hacia un lado, hacia otro, uno le podía encontrar algún fundamento. Pero cuando queda probado de que muchos de los clichés y muchos de los debates que inspiraron aquello, que yo hoy se le hizo mucho daño, mucho daño al país, mucho daño a la construcción colectiva, que fue las ideas preconcebidas que si se llevaban adelante como una especie de catálogo de acciones, atrás estaba solo el bienestar, la prosperidad y el éxito. Nosotros hemos padecido de simplificaciones de ese tipo que nos daban... El consenso de Washington fue eso, fue una versión absolutamente esquelética, seguramente como todo, con aciertos, con errores, pero absolutamente esquelética del desafío de los cambios que tenían que ocurrir en nuestra sociedad. Otras versiones, otras versiones que le asignaron en el pasado toda la responsabilidad sobre el éxito y el fracaso de nuestro país a lo que ocurría en el exterior. Todo eso que hizo que durante tiempos bastante profundos la discusión estuviera sentada en nuestro país acerca de lo poco que podemos hacer nosotros a la luz de la relevancia que tienen las cosas que están fuera de nuestro control. Esos debates, sinceramente, hoy están, me parece. Superados por una realidad que demostró que no es necesario caer ineluctablemente en esos escenarios. Es posible, es posible hacer una construcción colectiva que va a ser más costosa, más difícil. Y va a implicar reconocerle a los actores que ganan derecho y a los actores que generan prosperidad y a los actores que toman riesgos y a los actores que construyen esas nuevas realidades aceptar que van a implicar tensiones, contradicciones, debates formidables y que va a haber discusiones muy acaloradas sobre esas cuestiones porque van a involucrar necesariamente temas que hasta ahora no hemos tratado. Entonces, evitar hacia el futuro todo recurso a una estructura simple y normalmente las estructuras simples terminan con dicotomías muy burdas en términos del qué hacer, lo que debemos hacer. Vamos a tener hacia el futuro dos desafíos muy importantes. Van a estar emparentados. Nosotros vamos a tener, dadas las características de nuestra estructura económica, la estructura real y la estructura potencial de nuestra estructura económica, un par de temas que van a estar implicando innovaciones y cambios en nuestra manera de actuar y pensar sobre temas fundamentales. En un país en el que los recursos naturales tienen el papel que tienen y cada vez que uno dice esto parece que uno habla solo del sector agropecuario y de la ganadería, diría que los recursos naturales en Uruguay soportan o sirven de soporte a bastante más que el sector agropecuario, la ganadería, la agricultura y la forestación. Los recursos naturales son claves en todo lo que es la viabilidad y la competitividad de nuestra actividad logística. Sin lugar a duda, nuestra industria turística está en buena medida apoyada, soportada sobre recursos naturales y muchas otras cosas, nuestra generación de recursos energéticos. Los recursos naturales tienen un papel absolutamente fundamental en nuestro país. y la viabilidad del crecimiento económico en estas condiciones de mayor prosperidad, mayor equidad, mejoras institucionales, requiere, a mi entender, necesariamente de una visión muy diferente a la que hemos tenido hasta ahora de relación de la producción con la preservación de esos recursos y el cuidado de esos recursos. Esto implica una redefinición porque implica asumir que los problemas de conservación, mantenimiento de los recursos naturales es un problema que en primer lugar hay que plantearlo en términos de justicia intergeneracional. Si nosotros tenemos derecho hoy a valernos de ellos, como uruguayos, como usuarios de esos recursos, no puede estar en nuestro uso simplemente la negación de que otros puedan hacerlo en el futuro. Pero que esto no es un valor absoluto. Esto no es un valor absoluto. Esa preservación, esa lógica de preservación de algo de lo que no tenemos derecho a hacer no puede transformarse en un obstáculo al progreso. Cuando nos salimos de los desafíos de la sustentabilidad y de la equidad en el uso de los recursos naturales y nos desplazamos hacia las posibilidades de compatibilizar, de crecimiento y equidad, decíamos, el papel que tenga la educación, la formación y la calificación va a ser muy crucial. Y permítanme decirlo, probablemente este es el tema en el que los resultados de cualquier esfuerzo que se quiera realizar van a ser más difíciles de constatar en plazos breves y nos va a tener que volver mucho más exigentes con los resultados pero en los plazos que corresponden. Es muy difícil pensar en transformaciones drásticas en las características de las habilidades, los niveles de formación y la educación de la gente en plazos breves. y si el esfuerzo y si colectivamente acordamos de que la agenda en materia de recursos humanos su calificación, su formación, su educación es clave para asegurar que este trayecto de los próximos 20 años nos ubica en hacia algo que vamos a llamar que es mejor que lo que tenemos hoy, créanme que vamos a tener que ser muy exigentes en esta materia pero también muy cautos de no creer que se pueden pedir resultados de un día para otro en este terreno. Las conformaciones de las habilidades de una población se configuran y las que son utilizadas en la producción como un resultado que normalmente involucra entre 30 y 40 generaciones promedios de resultados en materia de formación y calificación. ¿De acuerdo? Entonces, el que crea que una realidad consolidada de utilización de los recursos que se consolidó en habilidades y capacidades que están generadas a través de probablemente 40 o más de 40 años de generaciones de trabajadores y de trabajadoras que cada uno de ellos tiene una historia de generación de sus habilidades. El que crea que una historia de ese tipo que es la de todos los países se cambia en poco tiempo y se cambia sin esfuerzos tremendamente importantes que tienen la capacidad de ser una preocupación de largo plazo muy exigente en términos de que los resultados existan pero muy racional en términos de los plazos y las condiciones en las que ellos pueden efectivamente ocurrir. Hay que ser impaciente porque estos temas cobren lugar en la agenda y hay que ser paciente en términos de lo que los resultados le pueden ir aportando a la producción y esto va a implicar nuevamente contradicciones. Nuevamente contradicciones. Y si no nos habituamos a razonar el Uruguay de los próximos 20 años con nuevas contradicciones con nuevos dilemas y con nuevas contradicciones y nos creemos que el avance hacia mayores niveles de desarrollo es algo que termina eliminando las contradicciones los dilemas y las y las y las dificultades de implementación yo creo que estaremos equivocándonos rotundamente. No creo que los países que tienen más nivel de desarrollo que nosotros tengan contradicciones ni dilemas que sean mucho más fáciles o mucho más edulcorados que los que tenemos nosotros ni los que vamos a tener en los próximos años. Y desde el punto de vista de el acervo de infraestructuras y capacidades productivas hacia el futuro permítanme decir lo siguiente si nos pensamos que a vida cuenta de estos desafíos estas posibles trayectorias que nos imaginamos y de los esfuerzos de lo que los esfuerzos pueden dar sobre la producción si nos imaginamos que vamos a hacer un acortamiento de brechas con los países que lo han hecho mejor que nosotros sobre bases de inversión productiva tan magras como las que hemos tenido hasta no hace mucho y yo diría hasta el presente estaremos equivocados no lo vamos a lograr nuestros países en la región Uruguay en particular tiene un esfuerzo formidable por delante en materia de alentar y fortalecer las oportunidades para que la inversión productiva ocurra para que la inversión productiva ocurra probablemente no cualquier inversión probablemente no cualquier esfuerzo pero sin lugar a duda un esfuerzo mucho mayor que el que hemos tenido en los 20 años anteriores si ustedes me preguntan es posible crecer al 6% anual como se creció estos últimos años durablemente y pensado en una perspectiva de más largo aliento con los niveles de inversión productiva que Uruguay tiene hoy yo diría no no es posible no es posible replicar el pasado reciente a largo plazo sobre la base del esfuerzo que hemos realizado hasta ahora es muy difícil hacerlo dicho todo esto que como como toda aproximación hecha por por alguien que trabaja en la economía tiene indudablemente un sesgo económico permítame terminar con una consideración muy especial en términos del papel que va a tener hacia el futuro la calidad de la institucionalidad y de los acuerdos sociales que en Uruguay existan para llevar adelante estos procesos el trayecto va a ser mucho más simple el trayecto va a ser mucho más posible y los resultados seguramente van a ser más satisfactorios si las reglas de el esfuerzo la dedicación el premio por el esfuerzo realizado y un conjunto de incentivos que desalienten a aquellas conductas que riñen con estas con estos desafíos que hemos estado comentando ahora ocurran hacia el futuro créanme que estos aspectos que tienen que ver con eso de lo cual los uruguayos muchas veces nos sentimos orgullosos eso tiene un papel muy importante la forma en que resolvamos cómo organizamos el esfuerzo colectivo en la producción en la distribución en las transformaciones en el sector público en los mercados eso va a ser muy clave hay mucho trabajo para hacer pero el trabajo a realizar por grande que sea siempre va a ser más fácil sobre la base de un país de una sociedad que sea muy consciente de que puede hacer una contribución desde lo colectivo a que a cada uno de nosotros nos vaya mejor así que muchísimas gracias agradecemos al señor ministro por su exposición y la verdad es que espero que todos nos podamos ir desde acá con una especie de entusiasmo de desafíos sin duda que los desafíos son como ha señalado el ministro muy arduos muy complejos pero uno tiene una cuota de optimismo de saber que una gran parte depende de nosotros y de ese esfuerzo colectivo y de esa causa común que debe ser el uruguay por eso nosotros como firma decimos que en esa causa común siempre pueden contar con nuestro apoyo con nuestro esfuerzo para ir trabajando en el logro de esos desafíos como hay muchos que además están parados no vamos a quitar más tiempo pero simplemente queríamos hacer una referencia no a los aspectos del desarrollo profesional de la firma que ustedes como clientes y como colegas lo conocen sino compartirles en dos minutos exactamente dos o tres ideas que nos tienen muy entusiasmados en las que estamos trabajando una tiene que ver con el compromiso institucional de nuestra organización con algunos aspectos de aporte a la comunidad en materia de desarrollo académico en estos recientes 20 años y los primeros años de nuestra organización se da la casualidad de que el número de libros que nuestro equipo de trabajo ha publicado casualmente es 20 y por lo tanto nos parecía que de esa manera se había hecho un aporte con esos 20 trabajos académicos y con más de 600 trabajos publicados en Uruguay en Europa y también en otros países de América por nuestro equipo de trabajo es bastante raro que un equipo de profesionales de una organización todos ellos tengan trabajos publicados e investigaciones hechas no existe por lo menos yo no conozco una organización profesional en que se presente esa característica además de que muchísimos de los integrantes de nuestro equipo trabajan y dan clase en las cuatro principales universidades del país eso a nosotros la verdad que nos llena de orgullo nos llena de emoción porque ese ha sido uno de los objetivos centrales que nos trazamos cuando empezamos a trabajar en este proyecto creemos que la mejor garantía para nuestros clientes en cuanto a la calidad y la eficacia del servicio está en saber que tiene un equipo de trabajo que se ha preparado y que investiga y que trabaja y sabido es que cuando se investiga que cuando se trabaja uno más valiente se vuelve más innovador se vuelve y sobre todo ante la complejidad de los problemas pierde la soberbia que es una gran cosa no hay mejor valor que la humildad y de a partir de la humildad entender los desafíos y aportar con innovación y que como prueba de esto queremos felicitar dos proyectos de los integrantes de nuestro equipo que vamos a presentarles en breve uno de uno de nuestros socios de Adrián Gutiérrez que en breve está publicando su libro Participación Pública Privada y el otro de Paula Argorta que en breve está publicando su libro Control Societario son los dos próximos aportes que nuestra organización está haciendo pero estamos agradecidos también que el compromiso no termina en la academia y por eso estamos trabajando siguiendo un poco esta idea de la necesidad de los emprendedores en el Centro de Desarrollo Emprendedor Nexo tratando de buscar y de apoyar todos los proyectos de emprendedurismo también estamos trabajando pro bono con la Fundación Médica Mauricio Gajer que está desarrollando proyectos muy interesantes en relación a los sectores más desprotegidos dentro del área médica y finalmente estamos trabajando a partir de los últimos dos años con un proyecto muy interesante que es la Fundación Celeste esa fundación creada por los jugadores de la selección uruguaya de fútbol que han decidido hacer un aporte generoso para trabajar con los sectores más desprotegidos y que están trabajando en forma muy interesante y muy alineada con proyectos de las intendencias del Ministerio del Interior del Ministerio de Desarrollo Social y que ha sido reconocido por el programa de Naciones Unidas por la FIFA por la UNESCO y por el BID como una experiencia inédita por la innovación que tiene desde la perspectiva de la imagen de un jugador que permite aportar una tarea de prevención de la violencia que permite aportar con el deporte una forma de cultura sana en los chicos básicamente en los más pequeños por lo tanto convocamos a los empresarios y los colegas presentes que se acerquen a la fundación con los que estamos trabajando nosotros pro bono para ver esos proyectos y para poder si es posible apoyarlos hoy los jugadores de la selección algunos iban a estar presentes acá por razones obvias están en Barranquilla porque juegan mañana no están pero la verdad que hemos tenido el enorme orgullo y la enorme emoción de que el capitán de la selección celeste Diego Lugano nos ha mandado un video con un saludo para todos ustedes así que si la tecnología funciona vamos a escucharlo a Diego Lugano bueno estimados amigos de Rueda Abadí y Pereira no puedo estar presente en el festejo de los 20 años del estudio por razones obvias de profesión de la distancia pero desde aquí quiero mandarles un saludo muy grande en nombre de todos los muchachos felicitaciones y evidentemente agradecerles por el apoyo que nos han brindado que sin él hubiese sido imposible que la fundación haya sido adelante creo que su asesoramiento bueno en diferentes proyectos con la UNESCO con el Banco de Desarrollo Peramericano con las Intendencias con ANCAP muchas cosas que si me pongo a decir las horas perderíamos mucho tiempo sin su asesoramiento hubiese sido imposible que la fundación de estos dos años hubiese avanzado tanto y concretado tantos sueños entonces es un placer desde hoy estar con ustedes en este festejo esperemos que que todo siga por el mismo camino para ustedes y para nosotros evidentemente cuando lleguemos a Uruguay iremos a visitarlos y a visitarlos personalmente y nada también me enteré que por ahí hoy el Ministro va a estar dando una charla con ustedes en referencia a los próximos 20 años del país espero que el Ministro no se olvide de mencionar que en el 2030 tenemos que ser en el Mundial en Uruguay y que tenemos que ser campeón en el mundo por segunda vez porque vamos a ser en Brasil ahora 2014 o sea que a todos ustedes muchas gracias de nuevo un abrazo felicitaciones como nosotros hemos contado con ustedes para muchas cosas ustedes también pueden contar con nosotros de parte de todos los muchachos de la selección el agradecimiento enorme eterno por apoyarnos y confiar en nosotros un abrazo chau chau bien a mi solo me resta agradecerle al Ministro la excelente conferencia que nos ha brindado entregarle en señal de agradecimiento y de cábala para el resultado de mañana la camiseta firmada por Diego y a todos ustedes invitarlos a acompañar un cóctel con nosotros